¿Estás buscando una receta para hacer un delicioso risotto de arroz y verduras, pero no querés complicarte la vida? Si es así, llegaste al video indicado. Este plato es perfecto para los amantes del arroz, ya que el arroz yamani es el principal ingrediente. Las verduras son otro ingrediente, ya que aportan sabor y nutrientes necesarios para mantenernos saludables, como cacarotos. Y lo mejor de todo es que no necesitas ser una persona experta en la cocina para hacer esta deliciosa comida. Todo lo que necesitas hacer es seguir los pasos de este video, así que comencemos con la lista de ingredientes. Necesitas 200 gramos de arroz yamani que tenés que dejar remojando en agua durante la noche anterior y luego de enjuagarlo bien, vas a llevarlo a hervor durante 20 minutos. Para que te salga bien, tenés que esparcir todo el arroz yamani en el fondo de la olla, luego agregarle agua y llevar a hervor. ¿Por qué es de esta forma? Porque nunca vamos a revolver el arroz. Por otra parte, tenés que contar con un morrón rojo, un morrón verde, una berenjena, dos cebollas y dos zanahorias. A todas estas verduras las vas a cortar en brunoise o en criollo cuadraditos chiquititos. Ahora pasamos a la cocina y vas a agarrar una sartén a la cual la vas a empapar con 50 ml de aceite de oliva. Y cuando estés más caliente que vos en tu primera salida del boliche, vas a comenzar a agregar las verduras para cocinarlas un poco. No te olvides de removerlas, así no se te queman las que quedan bien abajo. Y de agregarle sal fina para que vayan largando de a poco sus jugos y sus sabores. Y no te olvides que tenés que revolver cada vez que agregues sal para que no se quede en una sola parte. Después de eso, dejá que se cocinen las verduras durante aproximadamente 10 minutos. Hasta que estén tiernas. Y mientras tanto vas a colocar en una ollita un litro de agua con un caldito de verduras. Para que se vaya deshaciendo lentamente. Y si te va gustando la receta hasta acá, no te olvides de dejarme un like, un comentario y por sobre todas las cosas, suscribirte a mi canal. Pasados esos 10 minutos vas a ver que solamente removiendo ese caldito de verduras se va a deshacer por completo. Es en este momento en donde ingresa el galán de esta receta, el arroz yamaní precocido. Esparcilo bien sobre las verduras y después vamos a utilizar el caldo que tenemos en esta ollita. Con un cucharón te ayudás y vas a esparcir por toda la sartén para que todos los sabores se vayan juntando y esto sea una verdadera delicia. Y por último vas a dejar cocinando a fuego mínimo durante 20 minutos para luego si ya emplatar nuestro risotto de arroz yamaní con verduras que a mi me gusta espolvorearlo con un poquito de perejil recién picado. Te pido que te suscribas a mi canal, dejes un comentario, un like y que te quedes viendo el video que viene a continuación porque estoy muy seguro que te va a encantar.